Sabiendo que no voy a volver a sentir lo que sentimos los dos, tú y yo, tú y yo. Cuánto me cuesta escribir sin nuestro oído a favor, mi más soñado para exagerar. Tú lo me creyó, de gracia, odio a ti, mojando el día mejor, mucho mejor. ¿Será que somos una gota del mar que además no quiso probarse en el aire? Una palabra que te entiendo de mi mar. ¿Será que lejos de aquí hay algo mejor? ¿Eres el pervientas cuando estén las oye el sol? ¿Qué hacerá por ti y yo? ¿Será que lejos de aquí despierta el calor? ¿Qué hacerá por ti y yo? ¿Qué hacerá por ti y yo? ¿Qué hacerá por ti y yo? ¿Será que somos una gota del mar que además quiso contar su verdad? Solo miras, intentando alcanzar Será que lejos de aquí hay algo mejor De desarmar en las manos, de la suerte y el sol La pena por ti, y tu amor Será que lejos de aquí Me estoy apagado Dependiendo que las puras estrellas que yo veo Cuando yo llego tu canción Lo que quisiera decir Que el sueño no termino Gracias por ver el video